Erika Méndez, felicidades, también muchísimas gracias a Hugo Sánchez, muchísimas gracias por sus felicitaciones, de verdad, se los agradezco muchísimo y qué bueno que no me dejan solo, muchísimas gracias señora Erika Méndez y también mi canalito Hugo Sánchez, así es de que también llegó Ricardo Sánchez desde Alabama, epale, ese es todo, así póngale desde donde estén, pues ya habla fulano desde tal lado y te habla sultano desde tal lado, eso está chido. Para Nef, que también ya ha entrado con nosotros, la NEF, así es de que bueno, les decía, les comentaba, les platicaba o les platico, dice, dedícale esta canción por favor a mi hijo José Charlie Bazán Pérez, que Dios me lo bendiga siempre en todo su camino y a ti felicidades por esos ocho años de transmisión, felicidades y un abrazote atentamente a la señora de las seis décadas. La señora Mabel Pérez, muchísimas gracias, claro que sí, aquí está su tema para su hijo que hoy está cumpliendo años también, pues vamos a ponerle el temita de mi hijo, para usted, en especial señora, para Hugo Sánchez, muchísimas gracias por compartir el video y también para este, como les decía, para José Charlie Bazán Pérez, el hijo de la señora Mabel Pérez, muchísimas gracias y felicidades por ese cumpleaños y que cumplas muchísimos más de parte de tu mami Mabel Pérez, aquí va. Okidoki, Ricardo Sánchez, escuchándonos por la parte de afuera. Ya ole, ¿qué tiene este pinche tema? ¿Qué pedo? ¿Dónde le moví? Ah, ya sé, aquí está el pedo. Ahora sí, aquí va completito, señora Mabel Pérez y para la señora María Estrada y la señora de las seis décadas, buenos días. Aquí va, para Leonardo Mendoza. Muchísimas gracias, señora María Estrada, también para Nef, muchísimas gracias, y la señora de las seis décadas. Aquí va, vamos a poner el tema para, para este, el hijo de la señora de las seis décadas, José Charlie Bazán Pérez, esta mañana de parte de su mami, vamos a ponerlo completito y dice así. Gracias, señora Mabel Pérez, muchísimas gracias. Y esta para Ramón Valdés, para Ricardo Castañeda, para Hugo Sánchez, buen día, poris y felicidades, y que sigan muchísimos años más y un abrazo. Muchísimas gracias, Hugo Sánchez. Ay, mamá, siempre a tu lado, aunque no me necesites, y estaré. Tú eres mi sangre, mi representante. En el futuro cuando llores de, harás presente mi ser. Duerme, duerme, y no me escuchas, pero sientes, mi protección, y sabes, que mi amor por ti, te ha sembrado en mí, a muchas que nacieras, soñaba contigo, te tengo aquí. Qué bonito tema para el hijo de la señora Mabel Pérez, aquí va, cumpliendo años. Para los sonideros de Atlanta, Georgia, y que andan pintando, va que va, un saludote a toda la gente de Atlanta, Georgia, y sonideros de coraza. Aquí va, mala mi compadrito, el tiquito lujo, y también para el pionero estéreo. Tien alma muy limpia para que brindes. Señor Morris Jiménez, aquí va. Soy tu mejor amigo, nunca lo olvides tú. Soy tu superman. Dice Tomás que le comenté yo algo, de lo que pasamos hace ocho años. Era un domingo, ocho de la noche, primera transmisión del Foris, un domingo con la colaboración de Cristian. ¿Dónde andará Cristian? ¿Qué pasaría con él? ¡Wow! ¡Saludos donde quiera que estés! Cristian. CIR CETROC ROYAL Todos nerviosos, estábamos ahí, comentando los incidentes de la primera transmisión, Tomás, con sonideros.tv, ocho de la noche, un domingo. Un domingo dieciocho de septiembre. ¡Sí, señor! ¡Aquí va! ¡Saludos para Cary Rodríguez de parte de Hugo Sánchez! ¡Sí, señor! ¡Vale! Niño, Dios te bendiga y alabado a él. ¡Déle, señora, para su hijo! Para su hijo, José Charlie Bazán Pérez. ¡Feliz cumpleaños de parte de tu mami! ¡La señora de las seis décadas! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Esta mañana cumpliendo ocho años, transmisiones en vivo a través de Facebook Live. ¡Déle, señora, para su hijo! Niño, Dios te bendiga y alabado a él A ver, señora Mabel Pérez, aquí le va para su hijo, dice Está para Sonido Enigma, en Los Ángeles, California Está para Eva González, en sintonía con nosotros Santa Cruz, Atizapán, aquí va Mi niño Aquí va Tiene alma muy limpia para que brindes solo amor Soy tu mejor amigo, nunca lo olvides tú Soy tu superman, el Google Voy a depositar tu sonrisa en mi corazón Nunca te olvides que tu viejo te querrás Para el Caifán, para Freddy Reina, para La Voz, para El Perro, para Juanito Para El Máquina, para El Foris, para Mister Acústico, para El Mago Manuel Y Armando Oropesa, también para El Drácula, para Leo De Sonido Enigma, de parte de Yeyo Ramírez, aquí va Niño El hijo de la señora Mabel Pérez Ya para la señora Señora Paula Benítez Escuchando al pinche Foris Aquí va Gracias señora Para allá nos damos más de rato Saludos para mi carrerito El Chicharrón García Para que rías conmigo Nada de nada señora de las seis décadas Aquí va Se llama mi niño Aquí va Especialmente En su cumpleaños Para José Charly Bazán Pérez De parte de su mami Y esta para mi suegra, para mi amor Esta mañana Para la señora Señora Paula Y para Eva González Aquí va Dice Llegó la señora Pati Escobedo Buenos días señora Pati Escobedo Mi carrerito Chicharrón García Para Tomás Molina Recuerdos dice Que recuerdos Si Tomás Molina Que recuerdos Wow Ese día aparentemente Me sudaban las manos Pero no No era cierto No me sudaban las manos Me sudaba todo Ahí está Tomás Molina Muchísimas gracias por el mensaje Ya sabes Aquí estamos Y no nos vamos Bueno pues vámonos rápidamente Con un tema más Quiero poner un tema En esta mañana Para que se empiecen a calentar motores Para que empiecen a bailar Aquí en la sala del chat Porque para eso venimos a divertirnos Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje